Si tú quieres reírte, escuchar buena música, pasártela bien chido, estás en el video indicado, ¿sí o no? ¡Sí, muy! Si quieres ver mujeres guapas, ve otro video, porque aquí no... ¡Ay, no, estoy yo! Aquí tenemos la juventud de sabarazo Como atractivo visual, les puedo servir yo He dicho en muchos videos, aquí la gente se la pasa chambeando Aquí hay un montón de gente trabajando, trabajando, trabaja y trabaja Bueno, no todos ¿Qué ves? Dime que estás viendo Soy Freddy porque... Hijo Por ahí se rumora que aquí anda el mejor comediante Un tal Chistorete Es cierto que usted viene a derrumbar a Carlos Eduardo Rico, al costeño, a todos Porque usted es el señor Chistorete Yo soy como un tsunami, arraso con todo Dime una palabra, le cuento un chiste Dime una palabra Borrachos Borrachos Ahí tienes que estar un borracho Y se encuentra un tigrito y un patito, ¿no? ¡Ay, sí! ¿Quién es? Él Esto está bueno Así es señores, lo que están viendo Son carnes, no tonterías Quiero una novia así, mamá Ese niño que está ahí hace la duda muy artista Mira, véanlo Es un pillo Le ponen su plataforma Le ponen su plataforma porque no alcanza para que se vea A ti sí, tiene regalos Porque vienen los reyes macos A ti sí, tiene regalos Porque vienen los reyes macos ¡Ajálico! ¡Sí, es ahí! ¡Llega la chingada! ¡Ya, ya, ya! No te las hice a muy, muy Mira, ya, me da la espalda Me da la espalda Con eso les digo todo ¿Se ha enojado? ¡No se ha enojado! ¡Sí se vio! Me están pidiendo que ya esté aquí Pues voy a esperar, ¿no? Así es, si me ven raro Estoy de chef Mi señora ya se está durmiendo Mira, véala La tengo, trabaje y trabaje Público, ¿sabían que los engañan? Con el fondo del termómetro grupero O sea, todo es por medio de El croma La pantalla verde ¡Aplausos! ¡Terminó el termímetro! ¡Gruupero con invitados! Pero hoy ya no voy a estar solo Voy a estar yo solo en esta ocasión ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Un, dos! Pero bueno, está, pero no está empezando de hueva Sí, sí, sí Sí Lo dice Tenía que entrar el ave Sí, sí, sí Vamos a empezar otra vez Sí, pero bueno Ok ¿Saben qué? Toma dos Toma dos Toma dos Toma dos ¡Uno! 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 Ustedes saben de decir ¿Quién es esta personita? Nada más escuchen esta canción Porque esta canción La han escuchado en la radio En todos lugares Échale, carna Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas ¡Saludotes! ¡Woo! Erickaeta, síganme ahí en Instagram Erickaeta Oficial Aquí va a estar apareciendo tu Instagram ¿Qué es eso? ¡Ajá, tu rosa o mi... ¡Ah! ¿Cómo se llama? Mi chicle ¡Uah! ¡Alala! Saca, saca, saca la bomba Saca la bomba ¡Uuuh! ¡Falló, falló, falló! Un ejercicio, señores A las casas Próximamente Tutorial de cómo De las bombas de ¿Sabes qué? Vamos con el videoblog Del tutorial De cómo hacer una bomba De chicle Hola, ¿qué tal? Les vamos a hacer un tutorial De cómo hacer bombas Con un chicle Bueno, dos chicles De un balón Un azul Y no importa el color Que se apete Mira Hay que hacerlo así Masticando Después Así con la lengua Jálalo Ahí Y luego Vamos a ver la repetición Señores Traigo un olor de panza Bien feo Ya me tomé una Coca Bueno, creo que hice también Un error En tomar Coca-Cola Pero me duele la panza ¿Es verdad que entras al programa Al aire así con eso, chicle? Sí ¿Y no te regañan? ¿Qué te dicen en tu casa? No se metan en mi vida ¿Qué es eso? Mira, acaban de romper eso Le iban a... Eso le iban a... Las iban a alzar Ahorita que se... Mejor ahorita que termino Cuando las alzaron Las rompieron Ya es en dos partes Me encuentro con el mismísimo ¡Ay, ay, ay! Un floor manager de las estrellas Exactamente ¿Qué haces? Eso es todo ¿Qué le haces así, señora? ¿Tiene calor? ¿Un privado? ¿Cuánto cobro? Mira, la señora me está haciendo Propuestas indecentes Amigo, tócale esa Oh, eso es la chida Suena a mi güey Sí, es la granja se llama ¿Cómo se llama? La granja ¿La recomienda? Güichopas Pues pasa, chico Más respeto, por favor Más respeto Luego, ¿por qué se le estima En las rodillas, eh? Oh, oh, qué larga Están charlando a gusto, güey No es cierto Se te quiere Se te quiere Se te quiere Es un buen brother ¿Qué pasó, Rudy? Estamos bien a gusto Estamos grabando Hombre, qué mundo Quiere que estemos en un velorio Una cosa que tú haces ahí Aislado con tu pecera, Rudy Ah, la pecera La neta Uno está conviviendo acá, chico Con el bajo, rockeando La pecera del amor Con esto me siento en la pista de baile De los 15 años de mi abuelita Con estas flores ¿Qué pasa, Felipe? ¿Qué pasión? ¿Hay problemas? No, caballero ¿A quién se la aparto? Buena onda Pues no sé, pero mejor Ay ¿Es verdad que ahorita corre riesgo su vida? Ay, le pesito Me van a hacer un ritual Dicen No me pongas tan cerca Porque la nariz no es lo que mejor tengo Y me van a como a marcar Yo lo que sé Te van a poner gasolina Y después van a poner una encendadora Pólvora, huevón Ah, no la gasolina No, pólvora Y después me van a prender fuego Hacés cualquier cosa para sacarme del programa Le necesito te bendiga Espero te pueda tener hasta el 2017 Él quiere que Gomita se quede en mi lugar Entonces dijo que yo necesitaba Y yo tenía mala vibra Que me hicieron un ritual Y esa es la que él eligió Gracias, lapicito ¿Cómo estás grabando, cabrón? Y yo así ¿Cómo haces el movimiento, Maris? Échale, Gloria Trevi Voy a traer ¿Cómo haces el movimiento, Maris? Haas Zato X X ¿XDDD ? x F ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién me lo despertó? ¿Quién me lo despertó? Yo por la cámara Espérate 5 minutos Te salvaste, te salvaste carnal Dame 5 minutos y me vuelvo a dormir ¡Vamos! 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 ¡Vamos!